hi which es que estoy un poco afónica querida bienvenidos a un nuevo vídeo me sigo afónica así que no te pienses que ahora voy a hacer el auto tour guapita les traigo una nueva a espera el saludo les traigo una nueva sección en el canal le va a encantar cuando tiene nombre todavía pero les explico he tenido una idea y es que yo por suerte pues tengo esta puerta abierta al mundo entero gracias a ustedes a mis switches querida mis niños les como las mierdas y quiero pues compartir una vez al mes o cuando vaya surgiendo este huequito que tengo yo con personas que merecen reconocimiento o que yo creo que les vaya a parecer interesante x no a básicamente a que a mí me salga del coño traer bueno la mayoría de las personas de las que vaya a traer aquí van a ser mujeres porque creo que somos al final las que menos medios tenemos y si yo tengo el mío pues chicas prioridad primero las mujeres y nada hoy vamos a empezar con una personita que cuántos años tienes tú que con 21 años ya tiene sus dos colecciones de moda de diseño que aquí lo tengo también les vamos a enseñar unas cositas unas piecitas que trajo para yo probármela y hacerme la modelo entonces que pase laura maruf aplausos aplausos hola pero siéntate maruf hola soy laura soy diseñadora estudiante y luchadora y madre madre soltera madre soltera de un gatito como se llama su sí vale di el nombre de tu marca porque no lo hemos dicho todavía la marca se llama maruf 103 y es por mi apellido vaya y el 103 porque es mi número de estudiante bueno pues primero les vamos a hablar un poco de la ropa que tenemos aquí les vamos a enseñar y vamos a acabar pues haciendo la pregunta aquí a laura maruf adoro su apellido bueno pues vamos primero a hablar de las piecitas me la voy a probar o sea vamos a ir hablando de esta pieza y me la voy a probar para enseñarla vale empezamos con esta que quieres contar pues que es una americana o sea es parte de un traje porque tiene su conjunto de pantalón y bueno lo interesante esta americana es que es reversible en el exterior es con grafiti y el interior es charol negro y adoro charol adoro es que la mayoría de las piezas son reversibles porque siempre que puedes y tienes la posibilidad de hacer reversibles exacto casi todas son reversibles o si no intento que sean desmontables pero no te adelantes porque ahora tenemos las otras es que no se la pueden sacar de casa julia ahora le vamos a enseñar la siguiente bueno pues ya habrán visto yo con esta pieza porque claro la magia de la edición claro ya estará para habrá coño ya habré puesto pues yo haciendo la modelo guapita no sí genial pues pasamos a las siguientes estado aquí que es de especial tiene bueno está o sea tiene el mismo tejido en el interior es charol y el exterior es en grafiti pero lo interesante de esto es que es de montaña en las mangas se pueden totalmente quitar para hacer las mangas cortas y o cerrar totalmente para hacer la chaqueta entonces eso es lo interesante de esta pieza realmente igual tiene su pantalón de conjunto y bueno y también es reversible efectivamente es reversible en charol y pues esta me la voy a esta me la voy a probar bueno ya la habrán visto y me la voy a probar pues una con manga y otra sin manga para que puedan verlo las dos porque para eso estamos y también pues me las probaré irreversibles para que puedan verla de las dos maneras que tiene sí que al final pues estás pagando una pero te está llevando dos y es y no sé ni qué iba a decir que interesante supongo vale pues vamos a seguir con la siguiente esto es el cinto si es del americano bueno pues laura esto se avisa antes esto es un dos piezas efectivamente este es el conjunto entero pero es decir que no voy a probar el conjunto entero porque las navidades han hecho que mi culo agrandezca y posiblemente no me quepa bueno pero lo interesante de esto es que es un pantalón largo obviamente como se ve y es desmontable en plan si tú quitas esta cremallera se queda en un pantalón ciclista entonces se desmonta y se queda o en un pantalón ciclista o totalmente largo y las aberturas las aberturas que yo creo que lo especial de esta pieza realmente además también en las pasarelas porque yo he ido a sus pasarelas claro que somos íntimas pues la abertura que tiene te la puedes poner tanto para adelante como para atrás que al final no es reversible de girar pero que te la puedes poner tanto como para adelante como para atrás realmente hacia atrás es un poquito más atrevido claro porque pero se te puede ver un poco el bien de siendo el culo pero queda bien igual o sea está hecho como para que te lo puedes poner delante detrás o como prefieras claro más corto largo lo que sea de todas las maneras y la parte de arriba la última pieza que no es la última pieza de la colección sino obviamente las piezas que trajo hoy aquí que nos iba a traer el armario de estos y esto pues igual que el otro tiene una peculiaridad de que es una chaqueta pero igual lo puedes desmontar para que sea con la manga corta exacto y este aparte de desmontable también es reversible porque lo puedes hacer así pero realmente dentro tiene la tela en pata de gallo este es muy bonito este es muy especial este es uno de mis favoritos y asombran puedes hacerlo totalmente manga larga más corta y reversible igual manga larga y más adoramos maruf o no adoramos maruf si adora maruf comenta adoro maruf esta va a ser la marca personal de saber si les gusta la personita que traído o no entonces si comentan mucho adoramos maruf pues significa que te va a ir bien en la vida claro porque mis witches tienen mucho criterio se lo digo a tomar por culo julia pues nada está más ahora comienza la sección de preguntas la primera pregunta es porque como podrán ver lleva trabajito detrás cuánto tardaste en sacar esta colección pues esta colección he tardado muchísimo menos se han sido tres meses pero porque hemos usado los mismos patrones que la primera colección entonces había mucho trabajo y adelantado pero la primera tardamos nueve meses en hacerlo hacer los patrones es como en plan hacer la pieza entera claro que al final tú pones haces un patrón y puedes poner las telas que te dé la gana claro pero lo difícil es hacer el patrón o sea el patrón tenía que hacer hay tanta compleja o sea lo difícil de esto es que si tú creas un patrón difícil vas a estar muchísimo más en coserlo y en crear todas las tallas entonces por eso han sido casi un año para hacer las dos colecciones en total ahora vamos a hablar de lo que a mi gente le gusta los dineros te ha salido rentable a ver muy poco realmente porque hablando económicamente porque al final pues sí es mi sueño y me ha encantado que sí muy bien pero de dinero pues hay que poner muchísimo dinero para empezar o sea el tema de crear unos patrones desde cero tienes que poner muchísimo muchísimo dinero las primeras colecciones no salen rentables porque tú lo haces porque quieres crear algo nuevo que no que no hay pero no no es rentable o sea tú esto empiezas porque te gusta y porque no por ganar dinero vaya eso eso está claro que él si te metes en esto por por el dinero no lo haces nadie viene aquí a ponerte el taller gratis o hacerte una coleccional por mayor o darte una ventana en alguna tienda o sea todo esto al final yo lo hago online y tal pero sí que hay que poner muchísimo muchísimo dinero vamos a dejar todas las cositas en ver la página web en instagram y toda la vaina en la cajita de descripción por si a usted le apetece vestirse de maruf que el cuidado chanel prepárate la voy a dejar toda la descripción por si les apetece ojearlo que es lo peor del mundillo de la moda que tela entonces que es lo que peor lleva a ver yo realmente lo que por llevo es que al final a mí me gusta hacer pasarela y en pasarela lo único que ves son modelos muy estándar y si vas con organizaciones como la fashion week que fue la primera que hice es eso que no no tienes libertad para meter ningún cuerpo diferente nada diferente entonces lo peor que llevo es que no no te dejan o sea que al final lo que peor lleva es que no te dejen poner los cuerpos las modelos que tú quieras aunque se salga del estándar exacto en fashion week en fashion week entonces en esta segunda colección lo tuve que organizar yo todo sola porque quería eso al final metí mujeres con hijab hombres vestidos con ropa mujer que bueno al final a mí me da igual lo que te pongas seas un hombre o una mujer diferentes cuerpos he metido mujeres negras altas bajas que son pasarela no se puede mujeres trans y eso en una fashion week es impensable porque te dan un cuerpo y eso es lo que en lo que te tienes que medir y ya está creo que al final pues para mí tiene doble doble de valor lo que has hecho esta vez porque ya no estamos hablando al final la primera fase en la primera colección tú no tenías que poner nada que no fuera la ropa pero en esta segunda tuvo que alquilar el local pagar el catering invitados las luces las modelos la colección que ya la colección en sí no es barata porque al final es lo que estábamos hablando antes de grabar el vídeo las telas son muy caras o sea a lo mejor en un conjunto solo en telas te gastas 100 euros y quitando forros cremalleras de botones todo lo que le quieras añadir teniendo en cuenta que son reversibles entonces estás gastando el doble de dinero en telas porque no lo mismo meter un forro que no se va a ver en el interior que meter una buena tela porque luego va a ser reversible y el tema de confeccionito es mucho más complicado hacerlo reversible que no entonces al final inviertes en telas para crear un buen producto claro que al final lo que tú querías era dar visibilidad a todo lo que no me dejan en pasarela y te has ayudado mucho más caro porque hoy en día aún queda pues prejuicios a la hora de equimodelo pero aquí está mi amiga cambiando y poco a poco vamos a por ellos porque te crees que la invitado que si no en su casa se queda crees que es una profesión difícil en el sentido apoyo crecer totalmente sí o sea todo el mundo cuando ve el producto acabado es me encanta me flipa todo esto pero el proceso que hay desde que tú diseñas algo hasta que sale acabado o sea al final mi equipo son mi familia mis amigos yo en mi casa en mi taller y poco más y eso al final mucho apoyo cuando está ya el producto acabado pero durante todo el proceso es muy muy difícil sacarlo tú sola entonces en cuanto al apoyo y todo esto es súper difícil es como cualquier otra profesión porque aquí es apostar a todo oa nada te puedes gastar seis mil euros para sacar una colección adelante que igual vas a recibir ni tres ni un cuarto de lo que han invertido o mucho más entonces yo entiendo que pues al final de miedo pero también es verdad que si no tienes un apoyo de un principio pues se hace el doble de difícil y ya para terminar queremos saber porque a mí me encantaría hacer esta pregunta a todas las personas que vengan para luego dentro de equis años pues reaccionar igual que he hecho he hecho yo con mi vídeo de metas cuáles son tus metas para el futuro en este trabajo pues la primera que me quedo más cercana es madrid fashion week eso está claro y más que nada crecieron pasarela o sea mejor en unos años verme en parís o en milán que salen o milán y eso sería lo importante crecer en pasarela o sea que al final es pues convertirte en una marca de diseño reconocida que al final es por lo que estás luchando por eso utiliza buenas telas buenos diseños buenos patrones y innovas tanto no al final no estás hablando de porquería también te digo para llegar a eso crees necesario a los artistas sí o sea son creo que es un papel fundamental así que para que todo el mundo piensa en irse al al extranjero no y internacionalizar la marca en cuanto venga voy a vestir avión se a la rosalía no sé sabes pero creo que también es muy importante que como mi producto es español hay gente muy interesante en españa que me gustaría también vestir y creo que es lo principal empezar y apostar por los artistas de españa rosalía de españa así que si estás viendo esto rosalía nosotras apostamos tu trabajo y yo no que al final pues obviamente no vamos a negar que sería maravilloso ver a beyonce con un maruf porque le daría mucho caché a beyonce pero pero que al final también es verdad que por lo mismo que estoy yo aquí ahora sentada grabando este vídeo que es apoyar a personas que pues mira yo pues haciendo la tonta tengo un público que igual esto le puede interesar igual de repente un diseñador está viendo esto y te llama x eso es así hay que empezar y apostar por lo que tenemos aquí y apoyarse entre nosotros porque al final creo que es muy importante apoyarse entre entre todos los artistas en cuanto si es cantante diseñador actriz lo que sea al final no va a venir beyonce a decirte así dame ropa y de repente de la noche a la mañana de famosa todo es poco a poco y hay que apoyarse para crecer juntos pues nada chama hasta aquí el el vídeo de hoy es que esto no tienen sección es que yo también me me largo hasta una sección nueva pero no le pongo nombre bueno no pasa nada porque al final lo que importa es el contenido querida ya me inventaré yo un nombre o si no si tienes alguno tu imaginación no yo que no he dormido nada pues me lo puedes comentar espero que les haya gustado mucho el vídeo aquí estoy con maruf 103 dime me ha encantado en valencia me ha encantado me ha encantado muy bien pues nada chicos pero que les haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente domingo al que la agarre o el siguiente que yo suba vídeo general y chao ah